Karen, adelante, te estamos escuchando. Ante la negativa de ellos, han procedido a lanzar bombas lacrimógenas en estos momentos. Están tratando una batalla campal en este punto. Están volando las piedras, palos. Se escuchan también las bombas lacrimógenas a lo lejos y las llantas continúan ardiendo en el centro de la carretera central. Están tratando de retirar los camiones que están varados ya desde hace cuatro días en este punto. Pero es un poco complicado respirar en estos momentos ya que han tirado una gran cantidad de bombas lacrimógenas. Respecto a la policía, los dios cinco minutos para que abandonaran este punto. Sin embargo, ante la negativa han tenido que actuar. Hay niños en este lugar, hay personas de la tercera edad también y hay otras personas varadas con balones de oxígeno. Los manifestantes habían señalado que iban a permitir que esas personas pasaran. Sin embargo, no ha sido así. Por ahí ya la Policía Nacional ha intervenido. Vamos a tratar desde las torres más adelante, cuando tengamos más información, desde este punto la policía continúa avanzando a lo largo de la carretera central para intentar despejar esta vía luego de que no se llegara un consenso con los frenos de transportistas como parte de este paro que se viene acatando desde hace cuatro días contra el alza de combustibles y el pago de peajes. Por ustedes en el estudio. ¡Exitosa! Gracias, Karen. Bueno, también con la información de Karen Santillán, tenemos que hacer mención de lo que ha pasado hoy día con un reportero de acá de la casa, que es Iván Escudero, que ha sido agredido en plena labor periodística y también le pedimos obviamente a Karen que tome sus precauciones. Así es.